Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Nubilev, la serie de Minecraft Y en este caso tenemos que reforzar cositas, ¿por qué? Porque puede que haya robos, así que necesitamos poner los codelogs Así que enseñaré mis avances que he hecho fuera de cámara Por lo dicho, hay que hacer mucho, mucho, mucho Obviamente en directo no puedo hacerlo todo porque son horas y horas y horas La persona que haya jugado a Minecraft sabrá que, hostias, aquí el tiempo pasa volando Y te puedes pegar cuatro horas y no haber hecho realmente nada Así que mi gente, espero que os encante y en fin Al final del vídeo tendréis un pequeño troleito, así que no os lo perdáis ¡Un placer! Y hasta ahora Y en fin, ¿qué es lo que pasa exactamente? Pues bien, tenemos, como veis por aquí, la casa está casi casi terminada, ¿vale? Estuve tanto ayer como antes de ayer, muchas horas pegándoles y tal Y bueno, esta tarde ya he conseguido finalizar todo un poquito Y lo dicho, vamos a hacer muchas cositas En este caso tengo que enseñaros para empezar la casa, ¿vale? Esto creo que no habéis visto nada ¿Vale? O sea, diré que esto no habéis visto absolutamente nada Así que vamos a hacer un house tour Sí, vamos a presentaros Hostia, me quedo publicado Tenemos que presentar en este caso nuestra casa, ¿vale? En este caso los dioses nos han puesto estas skins para los cofres, ¿vale? Como veis, son cofres normales, ¿vale? Pero bueno, como si fueran regalitos También nos han deseado aquí unas felices fiestas a nosotros Con un arbolito Tengo que decir que el pueblo que está para allá no lo he visto, ¿vale? O sea, está justo por allí, no lo he visto Estos puentes también nos los han construido los dioses, ¿vale? Porque con los materiales que teníamos era bastante complicado, etc, etc Así que nos han construido estos dos puentes, ¿vale? Sí, con una arquitectura bastante chula La verdad, molan bastante Anto este como este, así encima de la agüita Ahí y eso Ah, han creado ese huerto Ese huerto no lo he visto yo Vale Pues bueno, tenemos por aquí todo esto Aquí tenemos nuestro pequeño huertito La verdad es que Esto no sé si lo llegaste a ver La verdad, no recuerdo Pero bueno, tenemos el tema de gallinas Tenemos ovejas Tenemos el tema de los cerdos por allí Aquí tenemos, como veis, todo esto de Para conseguir las vallitas Que dan bastante comida, la verdad Es bastante importante, bastante cheto, sinceramente Mira qué chulos los detallitos Qué mono tú de Navidad Y bueno, os voy a presentar mi casita, ¿vale? Me llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos materiales Pero la acabé Más o menos Igual le hago alguna que otra reforma y tal Pero bueno, tenemos incluso una piscinita por aquí La verdad, aquí toda bonita Toda chula Hemos delimitado todo con un pequeño camino Que va desde las entradas Pues hasta, bueno, hasta todos recorridos La verdad Vamos a ver la sigla desde la puerta principal Para que vayamos viéndolo poquito a poco Perfecto, me voy a quitarme esto de aquí, sí o sí Uy, perdón Bueno, actualmente estamos Tres personas en el server Lo he dicho, actualmente somos Contándonos a todos Creo que somos unos Cinco personas, ¿vale? Hemos estado ya a las cinco metidas Estos días y tal Mientras han estado viniendo Somos Esmo, Kirsa, Javi Que es un moderador Y Sergio Que es un moderador de Kirsa ¿Vale? Y en este caso yo Aquí tenemos mi casita Aparte, mira Me ha puesto aquí un adobito de Navidad Más mono que nada Dice, como para las texturas del agua En serio Una negra, están que te cagas texturas Y bueno, os voy a presentar mi pequeña casa Que tengo que hacer alguna que otra modificación Para empezar Hoy vamos a dedicarnos en temas de seguridad ¿Vale? Vamos a dedicar el tiempo en temas de seguridad ¿Por qué? Porque antes ha ocurrido una pequeña El primer enfrentamiento Enfrentamiento Perdón En Nubiland ¿Vale? Hemos tenido una pequeña guerra Ahí a Dos versus uno Y obviamente he salido ileso Lo he cargado Pero lo contaré Como vemos Tenemos por aquí La entrada principal ¿Vale? Aquí antes tenía un ascensor El cual lo he quitado Y como me dijisteis Carmelo Mete más escaleras O sea, tienes razón No me gustan tanto los ascensores La verdad Por aquí tenemos la zona de encantamientos ¿Vale? Que es donde estamos encantando todo Tengo que decir que tengo todo esto súper cheto ¿Vale? O sea, le he metido muchas horas estos días Fuera de cámara y tal Pero bueno, tenemos la mesa de encantamientos Aquí a la izquierda Tengo una habitación En la que de momento No sé qué poner La verdad Porque hice las habitaciones simétricamente Pero sin un fin para esas habitaciones ¿Vale? De momento he puesto esos cuadritos Y tampoco hay mucho No sé No hay gran variedad Sinceramente Ahí este Hay como cuatro o cinco Tenemos el deco bench Que lo he creado y tal En el lado derecho Tenemos el tema de los cofres Que esto está más o menos acabadito La verdad Tenemos aquí todo esto Bueno, bueno Kirsa Casi un año Gracias Kirsa Por esos once mesazos Como veis Tenemos todo esto ya más o menos puesto La verdad Tenemos aquí mucho al tema comida Temas materiales Menor que tres para ti también Ahí tenemos el tema de madera Bueno, está todo delimitado ¿Vale? El tema de lana Esto está haciendo esta tarde ¿Vale? Me ha llevado unas tres horitas A organizar todo Porque tenía todo súper A la verga Pero bueno Pero esto Un cupón Prosamu Creo que tú puedes Dar un cupón al chat Y si no Pues directamente Se lo regalas ¿Vale? O en fin Bueno, no El cupón No recuerdo cómo era Pero bueno Tenemos estos diamantes De la última vez que fuimos a picar Y del reto que ganamos contra Kirsa Las esmeraldas para los aldeanos Etc Tenemos todo esto La verdad es que Vamos bastante bien Por eso tengo bastante miedo Porque ahora han venido Nuevos habitantes A estas tierras tan Tan sombrías ¿Y qué ha pasado? Pues... Que soy el que más puede perder Porque ahora mismo entra alguien Y ve estos cofres Y me los puede robar Es legal O sea Y yo subí a una casa Y puedo entrar Y me puedo llevar algo Pues... Igual... Me lo llevo Vale, aquí está la zona de los hornos Como estáis viendo Tengo cuatro que son para materiales Y este último es para la comida ¿Vale? Que es bastante... Bueno, me fue bastante fácil de hacer Y para el tema de la comida Era súper interesante Por eso tengo tantísimos pescados ¿Vale? Porque gracias a... Bueno, gracias a la caña Que ahora mismo no se la tengo Bueno, si está arriba Aquí está Ahora la guardia en del uni Vale, estamos a la segunda planta ¿Vale? ¿Cómo se suba a la segunda planta? O por ese ascensor que acabamos de ver O por estas pequeñas calderitas Que está... Hasta que he encontrado la forma de hacerlo He gastado un montón de materiales Y sobre todo del de esto Del deco bench Encontré unas calderas que más o menos fueran bien Y está... Van decentes, sinceramente Subiríamos a esta... A esta segunda planta ¿Vale? A la derecha tenemos La zona de los cofres Esta creo que es la zona más importante Aparte de la de abajo ¿Por qué? Porque está el tema de las armaturas El tema de las armas El tema de las herramientas Perdón, creo que era esta Suerte Marina 2 Y Apple in 5 Empecé a pescar, pescar Y al final encontré un montonazo de libros Un montonazo de cosas súper chulas Pero bueno, como iba a comentar Tenemos ya todo esto organizado ¿Vale? Tanto el tema de las pociones Estuve pescando Gracias a pescar Consigo un montonazo de cosas Aquí tengo uno que es este El de eficiencia 3 Botín 2 7c Que es bastante bueno Tengo espada súper buena Filo 5 Aspecto de isnio 2 Empuje 2 Botín 3 Poder 4 Retroceso 1 Infinidad Fuego Y rompibilidad Fortuna 3 Eficiencia 5 Magnetic Longcast Creo que es para las eso Pero bueno Eficiencia 5 Fortuna En fin A todas como veis O casi todas Me falta ponerle nombre al arco Pero casi todas las herramientas Ya tienen Ya tienen como veis Su nombrecito La desolladora Que de momento ya he encontrado Dos bajas De estos habitantes El Melo Que es el pico súper cheto La rebanadora Que es una hacha súper súper tochita también Y la trituradora Que es la La picadora De tierras Que es la pala Vale Hoy lo que quería hacer Visto ya todo esto Esto es un cofre de mierda Vale Bueno esto es el cofre de luteo Vale Lo que les he quitado yo A estos dos intrépidos Este se lo he quitado a Esmo Creo que ha sido Que ha venido a atacar mis tierras Bueno no Espérate Que os voy a explicar lo que ha pasado Vale Porque es que Canelita Y esto Ah No habéis visto Espérate No habéis visto mis Mis aposentos Vale Aquí está mi armadura Vamos a ponerlo Vale Vale Uy perdón No eso no Ay perdón ¿Qué pasa? Abre Esto por aquí Esto por aquí Perdón Esto por aquí Vale Okidoki Vale Lo he dicho Vamos a tener que reforzar toda la casa ¿Por qué? Porque El chaparra Va a ser nuestro Bueno el chaparra no El chaparra va a ser uno de los De los secuaces del enemigo Pero bueno tenemos que reforzarlo todo ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que poner Si o si Cositas en las puertas Tenemos que poner Seguridad en las puertas Vale Vamos a hacer el tema del k-pass Vale Para la gente que no sepa que es el k-pass Es obviamente Unas Un Una llave de seguridad para las puertas Vale Es este que vemos aquí Ahora ¿Cómo se hace? No tengo ni idea Pero de todas maneras puertas de hierro con contraseña Sí exactamente Compañero Justo Vale Siete de hierro Y uno de Repstone Para el El no se que Hierro tenemos No Lo hemos quedado Ah si Hierro está aquí Vamos a poner que estaba aquí Vale Siete de hierro Y Esto por aquí Vamos a reforzar todo Siete de hierro Y uno A ver Uno en medio Para el resto No Una a uno ¿Hice el problema así? Tampoco Ya empezamos No Necesitas siete Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una U Invertida Ah coño Vale Está bien Ahí lo tenemos Vale Tenemos para el frame Vale Pues esto es fácil Ah Pasa que vamos a necesitar mucho más Yo creo ¿No? Sí Bastantes más Por cierto Es una U invertida Hemos dicho Esto por aquí Esto por aquí Vamos a hacer mínimo Es que mínimo Cuatro vamos a necesitar Gente Necesitamos muchísimo Necesitamos muchísimo No podemos hacer más Vale Eras son los botones ¿Cómo carajo eran los botones? Botones El cake panel Este Tenemos que hacer este Numeric Esto es Botón Vale ¿Cómo se hace el botón? Botón Este Eh Piedra chiselada ¿En serio? Piedra Ah Me soy fácil Coño Tantas tonterías Me hice ahí Vamos a hacer Todas estas botones Vale Todos botoncitos Y ahora Sí que es Así ¿Verdad? Y se haría El panel de Ahí lo tenemos Vale Pues un poquito más Por aquí Vamos a tener tres Y ahora supongo que tenemos Que mezclarlo y punto ¿No? A ver Vale Voy a decirle a Kirsa que venga ¿Vale? Porque no sé exactamente Cómo se hace Y esto es muy interesante Porque si no Esta noche Nos roban todos Porque el Javi Me tiene Chaparros Me tiene Una manía Que pa' qué Ese es de otro mod No lo sé Es lo que me ha dicho Kirsa Vale Sí pero no No hace falta que viniera Yo creo Y el Chaparro El Chaparro te va a quitar Hasta los padres Dicen no Si no te he robado No Por eso voy a hacer Todo esto Por si acaso Para evitar todo Pero esta noche Me vas a robar Vamos que lo sé yo Compañeros Chaparro Que conozcas a tu calaña Chaparras No sé cómo es esta mierda Es que tampoco te dice Cómo craftearlo ¿Verdad? No te pones nada Ahí está No me oyes Ahora sí Vale ¿Qué quieres? ¿Cómo se hace el K-Path? Ya tengo la placa de presión El frame Y el numeric pack Ah vale Voy un segundito Un segundito Que estoy en directo Y Ah perdón Nada Vale Vale Espero Delante de la casa Estoy aquí Estoy aquí Bueno pues Entra usted Es por aquí Mira ella De sirenita Mare Adelante A ver Cuéntame ¿Qué problema tienes? Es que ya tengo todas las cosas Pero ¿Qué tengo que poner eso? Pásamelo A ver si es Porque Si no has puesto la placa de presión Es que no es Tengo eso Esto Y esto No esto no es Vaya ¿Qué es? Una placa de presión Y Rodeada de botones Esto no te vale ¿Vale? Esta es Rodeada de botones De piedra Piedra procesada ¿Vale? Ajá ¿De acuerdo? Pues ya está No sé qué me has dicho En verdad Vamos a ver Vente a la mesa de crafteo Por favor ¿Dónde está? Aquí Guíeme Vale Ponte La mesa de crafteo Y pon Botones O sea ¿Sabes lo que es la La piedra procesada? ¿No? Sí Vale Pues la piedra procesada Hace Botones Sí Cuando la pones en la mesa de crafteo Pues necesitas ocho de esos Vale Ya los tengo Vale Rodea a una O Con esos botones Vale Y pon la placa media Ah Keypanel Claro que Es que me lo has explicado mal antes Ok Te lo he explicado mal Me cago en mi vida Verás Vale Ahora ponemos esto aquí tranquilamente El keypanel Es que la tienes que poner desde dentro Vale 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 Pues devuelve la puerta si quieres Ahora tengo ya presta Vale ¿Y si ahora pongo el resto? A ver ¡Hala! ¿Qué? Ah Claro Porque actúa como Que fail Sí Vale Actúa como si fuera corriente Caspita De todas maneras Si la pones abajo No pasa nada Porque el keypanel Lo vas a tener que poner En uno de los lados Me explico Voy a dormir Vale Sabes lo que te quiero decir ¿No? Sepo lo que me quieres decir Pero Vale De vida Pues puede que coja marmo Venga voy a ir cogiendo Cosas del vuelto Eso Esto por aquí Esto por acá Qué pena ¿No? O sea claro Es que actúa como si fuera corriente Y bueno Es que el resto es así Hostia Pongo otra vez el resto Imbécil Imbécil Fuera Fuera Vale Marmito Le quita mucha seriedad a esto La verdad No me gusta Demasiado serio ¿Y cómo pongo esto en la pared? O sea ¿Cómo pongo Ah está muteado ¿Cómo pongo el keypanel este? Aquí Yo pensé que tenía que ponerlo aquí Ya estaba Perdón Ah Pero pues Es que soy imbécil Pero tendría que poner un Seré imbécil Pues tengo que poner primero ¿Qué te pasao? No, nada Que soy imbécil ¿Esta por aquí? Vale Ahora sí Vale Pero eres consciente De que al tener las puertas Del huerto Sí Vas a tener que reforzar Estas de aquí de atrás Sí, sí Lo sé Vale Vale, vale Lo entiendo Perfecto Vale Y ahora aquí son dos puertas Pero aquí haré una Y ya está Esto lo taparé Puedes hacer dos Y solo se abre una Pero estéticamente Queda bonito Que se haya dos Hacer dos Y que solo se abra una Claro tío Es que queda estéticamente Bonito que haya dos Yo tengo En mi casa Hay dos puertas Y solo se abre la de la izquierda Y no pasa nada Ok, ok ¿Sabes? Pero entonces ¿Y la otra qué pasa? ¿Por la otra se puede entrar? No, porque si son las dos de hierro La otra no se mueve La otra es solo estética Ok, ok Vale, vale Vamos a poner esta aquí Espérate que me falta hacer Hostias Me falta hacer El que hay No me lo digas ¿Tienes un remover? No, se puede quitar No te preocupes Ah, sí Sí, tengo un remover En casa Ah, pues Ves a parar si pere Lol Ahora no puedo entrar por aquí No hay caballo No sé Pero ahora no puedo entrar por ahí Se ha bloqueado eso, primo Se ha bloqueado Vale Pues Vamos a hacer entonces La placa de presión No me acuerdo ahora mismo como era La placa de presión Eran 12 hierros juntas Oye, ¿y mi caballo? ¿De caballo y mi caballo? Yo no he visto ningún caballo Lo he quitado, ¿verdad? No, no, yo no he visto nada ¿Dónde está mi caballo? Lo dejé aquí ¿Era con esto? Ah, no Con los botones, vale No, chaval Es que no es la plambiquista ¿Me han robado mi caballo? Vaya por Dios Es que hay mucha delincuencia últimamente En estos pueblos, ¿eh? Hay mucha delincuencia Me quedo loca Me acaban de robar mi caballo Tenía armadura de hierro y todo Vos ¡VENGANZA! Eso estará en Rumanía Por lo menos, el caballo así La venganza será mía Ahora que recuerdo Voy a hacerme un poco de Más Hostia, me he quedado sin metal El caballo no se fue Porque estaba con una cuerda O sea que el caballo no se fue Yo creo que me lo han robado Seguro que han sido El Chaparras Me lo han robado El Chaparras Si es que el Chaparras Eh, me han dicho un remover, ¿verdad? Sí A mí los Chaparras nunca me han caído bien La verdad Son de familia... Vale, sabéis que pasa gente En plan, lo que está pasando ahora En este momento Es que yo Esto no se puede romper, ¿vale? O sea, esto es Irrompible Vale, entonces hay que tener un remover ¿Vale? Que ese remover Solo lo puede Lo puede castear todo el mundo Pero si esto lo he puesto yo Soy solo yo el que puede quitarlo ¿Vale? Voy aquí mientras... ¡Ahí va! A pesar que me escucho un caballo No, no, no Vale Esto por aquí Vale, y ahora que vamos con ese ¿Cierto? ¡Hala! No tengo frame aquí ¿Cómo se hace esto? ¿El frame? El remover Con siete... ¿El remover? Ah, pero si es fácil Si es más fácil hacerlo que otra cosa Ay, coño, dímelo No te he colado yo, la coña Es que no lo sabía Lo estoy buscando, de hecho Todavía Tampoco sé Pues nada, no puedo entrar a la puerta O sea, de mi casa por aquí ¿Lo veo, Mario? ¿No se quita con el remover? Eh, sí, no Sí, el caso es que no puedo entrar ahora Por esas puertas Tengo que entrar para la delantera Joder ¿En serio? ¿Se me ha olvidado el código? Que te cagas Uff Mañana me tiene que... Re... Re... Plan... Verme de nuevo el directo Para saber que acaba el código Madre mía Vale Eh... Pa, 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 pa Vale, ya tengo, ya tengo el remover Ya lo tengo Pues ahora... Tengo que buscar mi caballo, tío Pero si no era, ¿no? Vale Vale, sí, ya funciona Un segundito Y ahí sí me va a pasar como a ti Eso de decir las cosas en voz alta Esperemos que nunca diga... Sí, no, a mí... Escúchame, me pasa, eh Ten cuidado Me dijo la cosa en voz alta Y yo en plan, ah, pues perfecto, ¿sabes? Sí, real, real Vale, esto aquí Esto lo ponemos justo acá Vale Vale O sea, esto va a ser inflanqueable esta casa Ah, que vas a poner varios códigos Sí Que siempre, que sí Ya estaría, hermano Vale, lo que... Una cosa Dígame Es que esto es muy troll, yo creo, eh Ahora te explico por qué ¿Qué? Bueno, no te preocupes Sí, voy tirando para el pueblo Y ahora voy yo, ¿vale? Te veo allí de camino Me voy a meter un segundillo Vale Ok Mira, voy a... No lo he dicho en voz alta Vale No lo he dicho en voz alta Porque, eh... ¿Qué pasa? Que tú cuando activas una puerta de esta Solo se activa una ¿Qué pasa? Si yo ahora mismo pongo aquí Resto en esta puerta En este lateral ¿Se abre esta? Casualmente Que RSA tiene una puerta doble puesta ¿Vale? Y solo le funciona, obviamente, una ¿Qué pasa? Ahora mismo yo hago así Me lo quito esto Vale Ahí no funciona Pero si le pico el suelo Y le pongo esto Tío, esto no puede ser normal Esto, en serio What the fuck 200 de IQ Sí, 200 de IQ Pero me acabo de joder a mí mismo Porque... What the fuck Se puede entrar... Claro, yo esto lo pongo aquí Ah, no funciona No funciona ¿Sabes a lo que me refiero? Yo puedo poner esto en cualquier sitio Y buenas, y se ha sido medido Yo puedo poner el... El resto en cualquier lado Es más, yo lo pongo ahora mismo Aquí abajo Ah, pues no Tiene que ser en un lateral Va a ser complicado de todas maneras Pero se puede... Se puede joder, sí Se puede... Se puede liar parda, eh Se puede liar muy parda, la verdad No sé si me explico La verdad Como ahora mismo yo hago así Y se abre la puerta Vale Ahora bien Tiene que estar contacto O sea, pegado Sí que es cierto que yo no puedo A ver si yo lo rompo Se cierra automáticamente No, no creo que se pueda Pon un botón No, pero yo me refiero Esto yo lo hago para entrar en casas ¿Vale? O sea, para entrar en casas de la gente ¿Vale? Os voy a explicar por qué Kirsa Vale, su puerta es igual Es más, vamos a ir para allá Vamos a hacer una roba niña Voy a poner... Mármol aquí Es que se me olvidó poner puerta aquí Vamos a ir a casa de Kirsa Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer Tengo comida aquí Os voy a explicar, digamos Lo que yo tengo aquí en mente ¿Vale? Esta es la... Bueno, esta es la taberna Lo tiene el K-Path ¿Vale? ¿Qué pasa? Este K-Path solo afecta esta puerta Si yo hago así... Perdón, así no ¿No me dejas ponerlo? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, en verdad Aquí está un poquito bajo No, aquí no puedo ponerlo Porque ya hay un bloque En la puerta Nada, entonces no se puede ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz Navidad! ¡Qué rico! ¡Va a llevarlo a la mitad de todo! ¡Ja, ja, ja! Voy a estar ahí, hermano Lo petecito para mí Estos son muchos Bueno, vámonos ya de aquí ¿Esto qué es? No se pede, vale Pues nada, mi gente Ya estaría ¡Bietro! ¡Hal בד Perfecto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!